Hola, nos encontramos hoy día, lunes, febrero 12, como pueden ver, y nuestro chef, Cuchi Cuchi, nos dejó la receta del día para los niños, que incluye pollito con brocoli, de este es para mococho, mococho, here's your meal, my love, no, este es para mococho, pati, venga, 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 venga. Vamos a hacer estilo, estilo mesero, bueno, aquí está el otro, mito, 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 right here, negro, right there baby, right here, mococho, mococho, mi amor, que está haciendo ahí en esa toalla, papi, se quemó la boquita, mi rey, ay, venga, mi Cuchi, tú lindo, vamos, vamos, venga, che, no, mi amor, ya está bueno, ya está bueno, venga, che, venga, che, venga, che. Mi, mi, Kiko, mi, Kiko, mi, Kiko, lo que papi hizo para usted, mi, mi amor, coma, venga, yo le ayudo, venga, yo le ayudo. Venga, mi amor, coma, ay, Kiko, ay, Kiko, venga, mi amor, venga, mi todito, venga, 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 yo le doy, yo le doy, yo le doy, venga, 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 v y yo popis eso es quiere que le limpia el bambá si mismo que que limpia el bambán ahorita lo chico un momentico un momentico guys hold on vaya a comer venga 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 vayaneito venga mucocho aquí mi amor aquí aquí